¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y además que sí ha sido una temporada muy emocionante, ¿no? Cambios de reglas para hacer los juegos un poquito más cortos, ¿no? Dinámicos, rápidos. Dinámicos, sí. Le pusieron cronómetro a los pitchers, ¿no? Para que no se pasen de rosca. ¡Pitchers, pitchers, 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 pitchers! Exactamente. No a ese tipo. Todos los relacionan ya con esos pitchers. Perdón. Y las bases son más grandes. Muy bien. Entonces, para que se las puedan robar más fácil, ¿no? A ver, ¿ustedes quieren echarse la de pitchers? No, no. Ahí la estaban tocando. Ahí está. No les quieren su tiempo a los muchachos que vienen. Ah, los muchachos, perdón, que estábamos hablando de este video. Cuéntanos. Entonces, los juegos ya son un poquito más breves. Y, de hecho, tenemos una doble cartelera. Sí, sí, sí. El sábado y el domingo tenemos juegos. Y ojalá y sea breve el juego del sábado. Va a estar muy bueno. Pero para que entre tu programa. Gracias. Sí, porque si no van a cortar media hora, hermano. Sí. Con la hora. Para que vean. ¿Cuánto quieres que dure? Que termine a las siete y media. ¿Se puede? A las siete y media. O sea, que dure. Así siempre dice. Creo que termina hasta las siete y media. Y sí o no. Y sí o no. Y sí o no. Bueno, con la regla. El sábado el juego empieza a las cinco. O sea, el Playbole 5-10. Tendría que durar dos horas veinte minutos, Mona. Está bien. Y luego llegó la hora. Pero háblenos. Red Sox Brewers. Es tu equipo, ¿no? Los cerveceros. ¡Claro! ¡Claro! Así que ella va a estar entregada ahí a las cinco de la tarde. Voy a estar entregada a los cerveceros. Los cheleros. Además, con mexicanos, ¿eh? Otra vez vamos a ver mexicanos en la pantalla de imagen televisión para que estén ahí al pendiente toda la banda. ¿Quiénes? Porque está Alex Verdugo con Boston. ¡Verdugo! ¡Verdugo! ¡Híjole! Sí, sí, sí. La voy a regar al aire, estoy seguro. Sí, sí, sí. Estoy seguro. A mí ya me ha pasado. No pasa nada. No pasa nada. A mí ya me ha pasado. Pero no voy a decir. Estaría a hacer eso. Pero bueno, es Alex Verdugo con Boston. Yaren Durán también. Ok. Y este... Bueno, eso sí, no sé. Este... Pero también está con Milwaukee un cañonero, un este... ¡Toletero! ¡Toletero! Ok. Como Roddy Tellez, que está caliente con el bate. Está caliente. ¡Caliente! Que está caliente con el bate. ¡Caliente! Para que la veintenóminas Noguera esté... ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Me gustó! Es la veintenóminas. Es la veintenóminas. Oye, Milo, y también invitación para el domingo, ¿no? El domingo también, casa llena, que es nuestro previo a la una de la tarde con 30 minutos. Buenísimo. Muy divertido. La divertimos mucho, ¿no? La verdad que sí. No, se pone bien. Sí, sí, sí. Es nuestro previo para el juego que tenemos también entre San Diego y el equipo de Arizona. San Diego tiene buenos también bates, ¿eh? Hazle bien, así caliente. ¡Buenos calioneros! ¡Buenos tolereros! ¡Buenos tolereros! ¡Pegamos los palos! Exacto. La invitación. El fin de semana hay que ver el béisbol. ¡Claro! Sí, sí, sí. No, la verdad es que se pone muy bien. Además, somos, obviamente, quien nada más lo tienen exclusiva por televisión abierta. Por supuesto. Imagen Televisión. Para que no anden pagando, que streaming, o sea, que quieren saber qué más películas. ¡Aquí, la casa del béisbol! ¡Aquí, la casa del béisbol! ¡Qué interesante!